Tomar varios puntos muy positivos, esto se debe a la situación epidemiológica de la última semana en donde se ha logrado aplanar la curva de crecimiento de los casos positivos y salir en las localidades que estaban alcanzadas por reguardo responsable, recordemos San Luis, Juana Coslay, La Punta, Potrero de los Funes, El Volcán y Villa Mercedes y La Baise, salir del índice crítico de 1.2 y poder lograr el 0.8. Si bien es una zona que aún estamos en alerta, ya se pueden tomar medidas que fueron las anunciadas anoche. En las localidades mencionadas hace un momento, se levanta la restricción del DNI para lo que es compra de productos o servicios. El gobernador daba ejemplos anoche como ir al supermercado, ir a la compra de zapatos, poder hacer gimnasia, el deporte que hoy los protocolos están habilitados y el resto de las medidas informadas en el decreto el martes pasado siguen vigentes. Las actividades para cada zona son las mismas. Lo que se levanta y que tiene un impacto muy positivo es la restricción en la terminación del DNI. ¿Y el horario sigue igual? Sí. A la luz del sol y a los ojos de Dios, como el gobernador expresa, el horario para cualquier tipo de actividad dentro de todo el territorio de la provincia es de 6 de la mañana a 23 horas. Y es muy importante que la gente sepa que el decreto publicado el martes pasado, si lo buscamos está en todos los medios de comunicación, agencia de noticias 1, se encuentra ese decreto que lo único que se levanta es la restricción del DNI y el resto para cada localidad. Tanto las actividades en común en todo el territorio, como puede ser el horario, las actividades de resguardo responsable o distanciamiento físico siguen vigentes en base a ese decreto. Bien, nuevo protocolo de ingreso también a la provincia para los residentes que van a poder salir y regresar a la provincia en 72 horas sin PCR. Exactamente así, también anunciamos que esto es muy positivo a partir del lunes próximo y en el transcurso de estos días vamos a estar dando los detalles de este nuevo protocolo en donde los residentes de la provincia de San Luis que quieran salir a otras provincias del territorio argentino lo pueden hacer con esta metodología que como un máximo de 72 horas regresando sin PCR y sin cuarentena. El sistema va a estar establecido de manera automática, la idea es poder egresar, la persona sabe que tiene ese lapso para ingresar, superado ese plazo entra dentro del protocolo que hoy está vigente que es ingresar con un PCR negativo de no más de 72 horas desde que se realiza el hisopado. Por supuesto, en todos los casos tramitar el permiso por el sistema para lograr eficiencia de las dos partes y que dentro del sistema se encuentre aprobado. También se están ultimando todos los detalles para lo que van a ser los protocolos que se van a poner en marcha para la procesión cívica de los alumnos. Exactamente, lo anunciaba el gobernador que el día 26 eso ya se encuentra confirmado. Van a haber varias reuniones con los directivos del colegio y los alumnos para ver si se suman egresados de otras escuelas. Pero se va a realizar el 26 con dos metodologías, decía el ministro de Educación de ayer. Si logramos mantener este estatus sanitario con 100% de PCR negativo de los chicos que participan y si podemos mejorar manteniendo siempre, por supuesto, el resguardo de distanciamiento, el uso correcto de tapabocas, etcétera, sin el PCR. Muy bien, y también las fiestas de egresado, donde se están trabajando para llevar adelante los protocolos. Estas fiestas se van a empezar a trabajar en el día de hoy de manera interdisciplinaria con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, los directivos, los chicos y por supuesto se van a sumar a la mesa los dueños de los locales que proveen el servicio. Esto con la búsqueda de que la fiesta se haga con el resguardo que los chicos y la salud de la población requiere con el 100% de la población que asiste ese día y en ese momento PCR negativo.